Este es un ejercicio que yo suelo hacerle para que él aprenda a buscar la comida como en ese pequeño. Esto es lo que va a buscar. A ver, hay muchos sitios donde pueda guardar esto. ¿Dónde puedo guardar? A ver, aquí pongo, ¿verdad? Ahí le guardé. Espera, vas a buscar tu comida. Busca. Y en cuanto a tu comida, voy a buscar tu comida. ¿Dónde encontraste? Ya encontraste, ¿verdad? ¿Dónde encontraste? Ya encontraste. A ver, ven. Aquí está. Aquí. Bueno, ahí está. ¿Sí? Ven a ver. Ahí está. Ven. Ahí está.